¡Hola a todos! Continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almia. Como veis me he reencontrado con Silvio que me acompañará en esta nueva misión y también con Ritmi que trabaja en la sede de la Unión Ranger. Tenemos que ir a Sierra Croma que se encuentra al este del Parque Artru que es donde estamos nosotros, así que vamos hacia la derecha. Camino de Croma. Bueno, aquí hay nuevos Pokémon, no me voy a entretener en capturarlos. A no ser uno de fuego, que me viene bien. ¡Hala! Ahí voy con mi equipo de Pokémon de fuego. A ver, continuamos por aquí si me dejan. Vale, sigamos. A ver, que me ataca todo aquí. Otro Ponita, pero no tengo sitio para ti. Creo que es por aquí, todo recto. ¡Uy, Tauros! Hay un Mealtank. Pikachu. El Pikachu lo necesitaremos, lo que pasa es que no me cabe, pero tal vez vuelva atrás a por él. Vamos allá. Aquí estamos. Vale. Están causando problemas por aquí. Con toda esta niebla oscura, ningún intruso llegará demasiado lejos. ¡Ah! ¿Quién anda ahí? No os veo la cara, pero puedo hacer esto. Usaré Pokémon que vean en la oscuridad. Clic, clic, cloc, intro. A ver, que me atacan los Murkrow. A ver si puedo con ellos. Me he caído en quizá... Que quizá sí que necesitaba algún Pokémon eléctrico. Quiero ir con cuidadito. Vale. Y aún así me hacen daño. Vale. Vamos a ir... Con cuidadito. ¡Uy! Que no, que les baja. Vamos. Menos cuidadito y más rapidez. Vamos. Así. No. Así. Quedaos quietecitos y juntitos. Anda. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Vale. Casi lo hago mejor. Poco a poco que... Con prisas y nervios. Oh, se le rompió el cacharro. Adiós. Intrusos invisibles. Esto no quedará así. ¿Qué pasa? Correo de voz. Correo de voz. Soy yo, Gobios. Dame Silvio. Vuestros capturadores emiten señales anormales. ¿Cuál es el problema? Soy Silvio. Una niebla oscura cubre la sierra croma. Creemos que esa es la causa. Entiendo. Parece que los capturadores buscan señales de radio en la niebla oscura. Me imagino que la energía del capturador se agotará rápidamente en la niebla. Aseguraos de recargar el capturador a menudo. Bueno, eso. Se nos agota el capturador. Tenemos que capturar a este bicho. Por favor, quiero capturarte sin que me hagas daño. Ay, Dios mío. No, en serio. Ya. A ver. Vamos a usar algo de fuego, por fin. Yo creo que va bien, ¿no? Qué poco dura, leñe. Bueno, ya lo tengo. Necesito un Pikachu. No sé hacia dónde tengo que ir. Creo que voy bien por aquí. No lo sé. Sí, muy bien. Ah, hola. Buen trabajo con la niebla. Pero no importa lo espesa que hagamos que sea, ¿verdad? Basta un Pokémon que pueda disipar la niebla para que se levante. ¿Es eso cierto? ¿Vas a responder o no? Espera, ¿sois rangers? No os puedo distinguir, así que no me queda otra opción. Si sois de los nuestros, lo siento. A ver, ¿qué me tiras? Un Coffin, dos Coffin, tres Coffin. Bueno. Yo creo que podremos. Lo que no me gusta es no tener nada para recargar. Porque ya... Madre mía. Bastante daño hace. La niebla. Vamos. 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 Poco a poco. Uy, me ha hecho daño. Vamos. Bien. Ah. Bien. Bien. ¿Falta alguno? Sí, tú. Vale. Ya está. Y estoy a mitad de vida. Bueno, no. Pero casi. Adiós. Pues si queréis, rangers. Vale, creo que hay algún Pikachu por aquí. No sé dónde. Aquí. Recárgame, por fin. Estoy un poco hecha un asco. Bueno, yo no, el capturador. Vale, volvemos a subir a donde estábamos. Donde nos habíamos quedado. Creo que era aquí. Y ahora a la izquierda. Ahí, habrá. Vamos. Aquí. ¿Eran esos los últimos Pokémon que pueden usar el movimiento de zona disipaniebla? Pero, ¿no sois de los nuestros? No poder vernos las caras no es para nada práctico. Mork. Mork. Vale. ¡Hala! Venga. Fiesta para todos. ¡Ay! Socorro. A ver. No. Esto no funciona. Vamos a usar algo de fuego porque si no... Venga, sí. Tú mismo. Que además los cansa. Así que supongo que darán menos mal. ¡Ay! No. Vamos. Bien. Solo quedan estos. Vamos. ¡Ay! Bien. Ya está. Hemos escondido los Pokémon que tienen el movimiento disipaniebla. Je. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a usar... Al... Carnivine que hemos capturado. Creo que se dice así. Para abrir esta puertecita. Fuertecita. Se ha partido el obstáculo. Vaya de madera. Vale. Y aquí salen... Unos Scadmory. Venga. Hay que atrapar uno. Vamos a ver... ¡Ay! No me ataques. No sé dónde buscarlos. ¡Ay! Socorro. Están quitando vida. Poco a poco. ¿Dónde están? ¡Ay, no! ¡Ay! Deja de atacarme. ¿Dónde están, leñe? ¡Ay! Bueno, mientras capturo un Pikachu. A ver... ¿Dónde se ha metido? No, tú no. Estoy buscando un pájaro cubierto de papel de aluminio. Por favor. Quien no sea él que no se acerque. Dios. Dejadme en paz. Aquí, por fin. Cuesta un poco de atrapar, me parece. Según recuerdo, voy a usar un Pokémon de fuego. Por si acaso. Ahí. Vamos. Vamos. Un poco dura. Vamos. Ya casi. Vamos. Ya. ¡Ah! Vale, vamos a disipar la niebla para que deje de hacer daño de una vez. Y sea más cómodo todo. Muchas gracias. ¡Ay! Muy bien. Eso hará que la energía del capturador deje de agotarse. Sí, ese era el plan, Silvio. Muchas gracias. Vamos a recargarnos con el Pikachu. Muchas gracias. Y ahora... Vamos a volver a donde estaba la valla. Donde estaba la valla que hemos roto. Me pierdo, eh. Dejaré el mapa por si acaso, porque yo sé que esto es muy laberíntico y muy lioso. Quiero al rápidas. Ayúdame, anda. He cambiado de ayudante. Porque sé que voy a necesitar Pokémon de fuego. Bueno, lo sabía. Entonces, pues me ayuda a capturar a los Pokémon de fuego. Vamos. Ya. Vale. Y tenemos que capturar a este... Bastiodon. Y vamos a usar... Venga, Pokémon de fuego. Para eso los capturo. Vamos. Porque así, más fácil. Vamos. Es que con Pokémon de fuego tiene más energía el capturador. ¡Vamos! Vamos. Otro. Ahí. Leñe. Ya. ¡Oh! Vale. Vamos a donde estaba la valla. Aquí es donde estaba la valla. Vamos a continuar adelante. Vamos a continuar adelante. Y tenemos que subir las escaleras. Muy bien. ¿Qué pasa, Silvio? Estas son las ruinas de Cromat. Bueno, ¿dónde está Sete? Pues... Igual hay que mover esto. Para eso vamos a usar el Bastiodon. Para que lo mueva. Muchas gracias. Sí que es fuerte, ¿eh? Muy bien. Pero aquí entraremos en el siguiente vídeo. Porque ya la cosa, me imagino, que se va a poner más chunga y más complicada si ya solo ha sido difícil llegar hasta aquí. Así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!